Hola, en la lección de hoy, miércoles, nos enfocaremos en un aspecto particularmente poderoso del mensaje de Pablo, la soberanía de Jesús. Pablo enfatiza que Jesús, exaltado y sentado con el Padre en el trono del universo, está muy por encima de todos los poderes y autoridades. Esto es especialmente importante considerando el contexto en el que Pablo está escribiendo. Éfeso, un centro de artes mágicas de su tiempo. En esta cultura había una constante preocupación por el mundo espiritual y sus efectos en la vida diaria de las personas, con muchas personas tratando de manipular espíritus para sus propios intereses a través de encantamientos y amuletos. En medio de esta realidad, Pablo presenta una verdad poderosa. Cristo está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. No hay necesidad de temer o tratar de manipular estos poderes porque Cristo reina supremo sobre todos ellos. Pablo va aún más lejos y afirma que esta supremacía de Cristo se extiende a todo nombre que se puede mencionar. En otras palabras, no hay entidad, ya sea física o espiritual, que esté más allá del control de Jesús. Pero la soberanía de Cristo no se limita solo al presente. Pablo asegura que la supremacía de Jesús se extiende más allá del tiempo, aplicándose no solo en el presente siglo, sino también en el venidero. Por lo tanto, la supremacía de Jesús es atemporal. Era verdadera en el pasado, es verdadera en el presente y seguirá siendo verdadera en el futuro. Ahora, aplica eso a tu contexto personal. ¿Tienes miedos o preocupaciones? ¿Sientes que estás enfrentando batallas espirituales? Si es así, el mensaje de hoy es especialmente relevante para ti. Jesús, el Rey soberano, está muy por encima de cualquier poder o autoridad. Él tiene control total y absoluto sobre cualquier fuerza o circunstancia que puedes estar enfrentando en este momento. Por lo tanto, confía en Él, sabiendo que Él tiene el poder de superar cualquier cosa que pueda amenazar tu bienestar espiritual. Aplica esta verdad a tu vida. En momentos de miedo o duda, recuerda que Jesús está en control de todas las cosas. Y aún más, Él quiere que tú vivas la victoria que Él ya ha conquistado en la cruz. Entonces, en lugar de vivir con miedo, vive con la confianza de que el Rey del Universo cuida de ti y tiene el poder de superar todas las adversidades de la vida. Y el Señor te bendiga, un fuerte abrazo. Hasta mañana.